Yo entré como en el cine, primero a través de la antropología. Cuando yo estaba estudiando yo decía, ¡qué curioso! Porque observamos un montón de situaciones y después las intentamos describir con palabras, ¿verdad? En textos, pero hay situaciones que son muy difíciles en realidad de traducir en palabras, ¿verdad? Que solo se pueden transmitir en realidad con imágenes o con sonidos. Y ahí fue donde yo dije, bueno, qué interesante mezclar como esta postura de observación y de interés por el mundo y las personas y sus historias con el cine. Lo interesante de algo es esa mirada única que tenemos cada uno y que es lo que a uno le gusta ver en una película, ¿no? Como esa mirada particular. Eso está en el documental y en la ficción y sí, es como una forma de ver el mundo al final. Me interesó mucho explorar ese peso emocional que tienen los objetos y ese carácter muy existencialista. Solo vemos los objetos más bonitos en los museos y los que están enteros y ahí fue donde yo dije, qué interesante, o sea, esta metáfora de la fisura. Al inicio yo no planteaba la película de una forma como tan personal. Realmente tiene que ver con el momento en la vida que estaba. Entonces, de verdad, literal, me encontré en esta casa familiar con solo yo y los objetos, digamos, de la casa cargados de historia familiar, muy personal, como que yo decía, pucha, yo siento una fisura también. Si esas cosas no hubieran pasado, yo no sé si yo hubiera podido escribir lo que escribí. Pero al final vale la pena a veces, como no darle chance a las cosas, el tiempo que tienen que tener para hacer.